¡No! ¡No! ¿Viste eso? ¡Ahí estoy! ¡Ahí estoy! ¡Ahí está! ¡Viste, Mari! ¡Ahí estoy, señores! ¡Ahí está! ¡No! ¡No mames! ¡De eso, wey! ¡Ahí estoy! ¡Eso! ¡Estoy! ¡Vamos a agarrar el ambos! ¡Ahí! ¡Ay! ¡Esto es! ¡Ahí se vio! ¡Ahí se vio! ¡Adiós! El día de hoy venimos nuevamente a hacer pesca de robalitos, aquí en el skiff. Bueno, el día de hoy prácticamente vamos a hacer pesca con equipo ligero, con spinning. Vamos a tratar de encontrarlos. El bari ha estado viendo estos días y ha tenido muy buena acción. Esperemos que el día de hoy se dejen. Y prácticamente lo que estamos haciendo así como lo está haciendo a él, estamos buscando las palizadas, las ramas donde se encuentran ellos y clasearles con los flugs. Con el ya tan mencionado y famoso flug. Así es, ahorita se los mostramos, chequenle. Quédense, va a estar chida la pesquita. Por ahí les pasamos, ya saben, les pasamos algunos, el equipo que estamos utilizando. Bueno, les muestro un poquito aquí. Traemos las cañas, las Battletech, las Savage, las blanquitas. Y luego traemos dos de Bay Casting, Battletech Bass, las verdes. Luego las Swim Bay, que es para un poquito de pesca más pesada, que son las Squats. Y por acá también traigo yo, voy a estar usando esta, otra Squat, pero esta es de spinning. Entonces, pues vamos a estar echándole aquí banda, vamos a echarle, vamos a echarle un poquito de pesquita. Esperemos salga la pesca el día de hoy. Y ahorita les mostramos un poquito más de lo que estamos haciendo. Ay, le salimos el bari. Oh, estuvo bueno este, eh. Vamos a ver, ya le salió el primero. Vamos a prender cámaras, a ver si salen más. Dale. Deja el otro, deja el otro. Amigos, pues prácticamente lo que estamos haciendo es caer cerca de las ramas. Ahorita dejar que hunda un poquito el Fluke, el señuelo, y venirlo trabajando a tirones. Siempre hay que estar observando mucho el señuelo, porque luego los robalos salen así, flasheando, remolinando. Entonces ahí se los trabajas. Oh, ahí estoy. Ah, se soltó. Rigidona esta caña. No. Ándale. ¿Ahí estás? Sí, se soltó. Hijo de la chingada. Le apagué la cámara al bari porque... Con la cámara... Cámara prendida como que no querían jalar. Ahí está, Ayrolo. El primero de la mañana. Ahí está. Chiquito pero bonito. Ahí está, bandita, el primerito. Ah, con su suelito beca acá. Sí. Ahí te le voy a tomar unas fotos con el suelito ese. Ajá. Vamos a ver cómo nos va hoy. El primer robalo. Ahí está, chequenlo. Chulada. 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 Cache en relis, banda. Ya sabes. Ah, no, no, no. Lo de las agallas. Todos ya saben que el robalo tiene aquí unas navajas en la parte de donde tiene las branquias, aquí las agallas. Esta es la que es aguadita, donde tiene sus branquias. Y esta parte de aquí, banda, es la navaja. Pues muchas veces la banda dice, oye, me tronó y robalo. Pues es porque ellos también tienen su forma de defensa. De hecho, también la usan para cazar. Ellos abren las branquias y tiran cabezazos para cortar a sus pesas. Igual a sus pescadores de vez en cuando. Pero pues qué bonito pescado, qué bonito diseño tiene este pescado, la verdad. Vean nomás. Entonces, creo que, no estoy muy seguro, pero creo que esta línea es una línea de, como un tipo de sensor que tienen ellos. Que pueden, este, sentir todo lo que está pasando a su alrededor. Porque también ellos cazan con poca visibilidad en algunas ocasiones. En esta línea lateral que tienen ahí, es un sensor ellos que tienen para, para poder sentir sus presas o sus depredadores. En cuyo caso sea, va, pero. Aquí vamos a tomar una fotito chida. Bonitos colores. Se ve muy saludable. No tiene nada de parásitos. A pesar de tanta contaminación que le avientan aquí a este río. Son muy aguantadores. Pueden durar bastante tiempo fuera del agua. Obviamente, pues entre más rápido lo regresemos, mejor, ¿verdad? Quiero pasar. Ahí estamos banda. Ya saben. Sean conscientes. Pueden tomar esta talla. Pues la verdad está muy pequeña. Pero también hay que ser conscientes. No hay que tomar todo lo que agarremos. No hay necesidad. Este, denle chance. Ya saben que vienen nuevas generaciones. Y pues también tienen derecho a, a disfrutar. Sale banda. ¡Wiu! Que bonito se fue. Ahí está. Primero de la mañana. Vamos a ver. Si ahorita sacamos otros. ¿Cómo? Rapalitas. Ah. Ahí traigo rapalitas. Pero chicas. Traigo una, así una yusuri chiquita. No intenten esto en casa. Siempre armen bien su líder. Ajá. No. No la cámara. No la cámara. Ya la prendí. Jeje. Ahí está amigos. Ya me tocó sacar el primero de la mañana. Pensé que no iban a jalar con la rapalita. Pero sí. Y todos los anzuelos están oxidados, eh. De tan vieja. De tan vieja que está la rapala y que no la usaba. Chicueloncito el robalito. Pero mira. Robalo desde que born. Robalo desde que nace. Ahí está guachen. Mi primer robalito de la mañana. Salió con esa. Vamos a ver si nos da más. Una rapalita chiquita. Esto le voy a poner una rapala más grande. A ver si con grandes salen. Pero ahí está. Otro robalito más. Nos han jalado varios, eh. ¿Varios? Un chingo. Como unos veinte ahora. Sí. Un veinte, pero pues llevamos dos. Pero pues así la pesca. Imagínense si fuera fácil. Pero vean qué bonito está el robalo. La colita, miren. Qué chulada. Qué chulada. Ahí está. Si ya da uno la talla nos llevamos unos. Pero. No han salido pequeñones. Aquí les muestro la rapalita. Por cierto. Volvió a apagar la cámara. Y volvió a jalar, eh. Ahorita la voy a apagar de nuevo. Miren. Chequen los anzuelos. Mi anzuelos traigo. Pero. Pues bueno. Uno viene a. A divertirse. Estamos cambiando de colores. De señuelitos. Y parece que está dando. Vamos a seguirle. La ventaja de la rapalita. Es que como trae los anzuelos expuestos. Si le tiran. Pues más fácil es que se enganchen. Desventaja. De que como pescamos en palizadas. Pues hay que calcular bien el tiro. Si no se va a estar uno. Pegando a cada rato. Ah. Me pasé de choricillo. Oye compadre. Hoy estoy. Oye compadre. Le gerró. Le gerró. Le gerró. Le gerró. ¿Qué? A lo mejor ocupa. No mames. Allá, eh. Ahí está amigos. Otro robalito más. Ahí disculpen que no grabe el strike. Pero cuando está la cámara grabando. No quieren jalar. Jeje. Pero igual chicos. El loncito. Pero. Os traigo una rapalita. Mira. Otro robalito similar. Nunca me he cajado un anzuelo. Y no quiero que sea la primera vez. Ahí está. Otro chiquitín más. Más. Vámonos. Vamos a ver si jala otro amigos. Miren. Estamos cayendo ahí cortito. Unos. Los alcalones. Si le paras. Si yo lo mato. Ahí está. Acá. Dejo el bari. Uno. Dos. Tres. Y nada. No. 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 vez le arrancamos 100 robalos en este lugar, pero bueno, los dejamos ir, ¿no? Ahí, dale un jaloncito, luego, luego, ahí está, te estoy diciendo, güey. ¿Estás grabando, no? Sí, yo estoy grabando acá, güey, sí estaba grabando, pero tengo acá, también está grabando. Amigos, parece que tienes un robalocito mejor. ¡Oh, qué buen robalo, Mari! Te dije, cabrón. En cuanto caiga el jaloncito, güey. Ahí está, amigos, ahí está. Otro robalito más, miren qué chingón se ve ahí. Qué bonito se ve el robalo. Lo dejan caer al bari. Le están jalando macizo. Ahí está. Ahí está, amigos, pesca, robalos, voy a tomar unos fotillos ahorita. ¡Oh, qué robalón, eh! ¡Uy, a la acción! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ahí, vámonos! ¡Ahí estoy, señores! ¡Ahí está, ahí estoy! Está más chiquito, güey, pero es robalito de todos modos. ¡Miren! ¡Oh! ¡Oh! Robalito pequeñito, no da la medida. Vamos a regresar. ¡Eso! ¡No mames! ¡Sí, vi cómo se tensó la línea, güey! ¡Oh, se arreglamos! ¡Ah, s***! ¡Oh, pero! ¡Ay, estoy, 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 estoy! ¡Ojalá, bari! ¡Vámonos! ¡Ahora sí se dio! ¡Oh, mira nomás! ¡Oh, mira nomás! ¡Qué chulada! ¡Ahí está el bari! ¡Ah, aquí se grabó bien, bari! ¡Ahí se grabó bien! ¡Ahí te estuvo grabando bien todo el hookset y todo! ¡Buen robalito, miren nomás! ¡Venga, chiquito! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, bari! ¡Ah! ¿Se te fue? ¡Sí! ¡No mames! ¡Sí, güey! ¡Oh, estoy! ¡Oh, güey! ¡Oh, mames! ¡Qué partida de madre le dieron al fluke, cabrón! ¡Yuuu! ¡Está bueno ustedes, madre! ¡Oh, güey! ¿Viste eso? ¡Oh, ahí estoy! ¡Qué perro, güey! ¡Ahí está, viste, bari! ¡Qué perro le explotó, güey! ¡Ahí está! ¡Oh, ahí está otro, güey! ¡Ah, el fluke! ¡Un fluke por un robalo! ¡Un fluke por un robalo! ¡Mira cómo le remolino al bari! ¡Ahí está! ¡Otro más! ¡Tragando, entran, tragando! ¡Oh, no, guachos! ¡Mira, amigo! ¡Chequen ahí! ¡No mames, güey! ¡Cómo se armó ahí! ¡El merece técnico! ¡El mataneo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Irón nomás, güey! ¡Ven cómo le remolino, güey! ¡Ahí está! ¡Otro más! ¡Ahí estoy! ¡Ahí está, güey! ¡Muy robalo, güey! ¡Está muy robalo! ¡Qué bueno! ¡Ahí está! ¡Yep! ¡Qué perro le trago, cabrón! ¡No mames! ¡Ahí está, amigo! ¡Ahí te va, Mari! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buen robalo, güey! ¡No mames! ¡We están bien bonitos, cabrón! ¡Muéstralo! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué buena espinada! ¡Ah, está grande, güey! Ese que en suelo es beca acá Si a huevo Para soltarse Miren nada más Que chulo robarlo Aquí se ve bien chido Que bonito robarlo Una foto Este se va para la cazuela Ya regresamos como unos 20 Bueno amigos pues aquí andamos Ya llevamos varios robalitos Estamos cambiando Estos son los señuelos que estamos utilizando Esto si los quieren buscar aquí abajo Les dejo el link Ahí le voy a hacer paro a mi compa Pato Los van a encontrar en curricanes.com Él tiene todo lo que se ocupe Para este tipo de pesca, las cañas Todo, el bario aquí anda Vamos a ver si pega otro albario aquí Quiero grabarlo así pegando un robal Vamos a ver Toma rato, toma rato convencernos Es que a veces cuando están pescando robalos A veces hay que activarlos Hay que insistirle Hay que estarle tirando Igual aquí tenemos Tenemos contraluz Por eso usamos estos señuelos Porque nos ayudan a no tolarnos Tanto tiempo en las ramas Ese es el secreto pues Que esos señuelos Siempre les hemos dicho Todo depende de la zona Donde ustedes pesquen Pues va a depender De que tipos utilicemos Aquí podemos utilizar rapalitas Pueden utilizar swing bags Miren como le dejaron ahí El anzuelo afuera del bario No, pero ve como está El fluke ya está hecho añicos Y lo, oye, oye, oye Lo hice Me están cucando Pero ahí les va otro más Antes de que se me acabe mi Vamos a ver si alcanza a pegar uno más Aquí no se alcanza a ver en la cámara amigos Pero miran que chido Les salen los robalos Nosotros llamamos como Remolinear Porque salen así El agua queda como remolino Ahí se le fue uno Parece que están tomando fotos Abajo del agua Exactamente Y flashean A lo mejor en el video Ya si lo ponen en full HD Ya lo hicieron Igual pueden ver el flasheo Que hacen Yo creo que en toda la mañana Ya nos han calado Como unos 30 robalos 40 robalos Hemos sacado unos 10 yo creo No sé Vamos a checar Ahí voy a poner todos los que se te han sacado Y los que se te van Ay 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 Si pegamos otro Me uno Aquí el ruedo Ya me los activó Ahí está Ahí estoy Oh viste que perro le jaló Viste como salió Viste No manches Lo alcanzaron a ver o no Ya me los activó Les dije Ahí está amigos Uno más Uno más Uno más Miren que bonitos Yo pienso que se va bien chido De aportar ahí Se ve bonito el robalo Ahí estoy Ahí estoy Ahí que grande estaba este robalo Ahí estoy Oh hijo de su chingama Bueno amigos Ah se toro el bar y se le encuevo Aquí andamos pescando Más o menos son Andamos aquí los primeros días de diciembre Esta época pues es muy buena Para echar la pesquita aquí de robalos Nos ha tocado muy buena pesca en la mañana Aquí traigo los señuelos este Que nos han hecho el día Les hemos explicado un poquito durante el video Esto los pueden encontrar Aquí abajo les dejo el link Ahí con los amigos de Curricane Los pueden encontrar Abajo les dejo el link en la descripción Para que los watchen Y bueno Ahí está el bari Ah checaron el tiro Aquí está el bari Él se llama Skip Casting No sé si lo sepan hacer Si no luego en otro video Se los enseñamos Nada amigos Recuerden Cuando pesquen No se les olvide No es malo llevarse un par De pez a su casa Pero También No hay que abusar Hay que tratar de liberar Cuidar estas áreas Porque bueno Ya este es un lugar Muy conocido por los pescadores Y tiene muy buena pesca A pesar de que está muy depredado Digo No es como era antes Pero sigue teniendo Pues buenas pescas Sigue teniendo sus momentos Más hay que saber cómo Hay que saber cuidar O sea Ya lo que queda Hay que darle prioridad Porque Para seguir echando catarreo Exacto A veces no se ponen tan fácil como creen Vamos a seguirle dando Wow Si Que bien oiste Una banda Mi plastiquito ya murió Ya dio todo lo que dio Vamos a cambiar de color A ver si eso Resulta Muchas veces cambiando el patrón Te da como otra oportunidad De De juego Ahí en el Ajá Le cambiamos de colorcito Juego Vamos cabrón No mames Qué perro Salió Oh no mames Chinga su madre Tírale No mames De eso Vamos Ahí está Vamos cabrón No me digas Otra vez Tírale Tírale Pero no eran robados Eran toros Eran como Constantinos No mames Yo lo voy a Ah te pasaste Este pinche Líder Se pasaste Bueno Vamos a tomarnos Nuestro tiempo Para hacer Un buen FG Porque si no A ver Ponme la cámara O vente para acá Para grabar Y yo estaría grabando Ojo No mames Este sillón está acá Y que loco que te hagan que ser específicamente en un lugar Corto Ahí estoy Mira como venía otra vez Si Si lo vi Si lo voy a hacer Ni modo que el niño le pega al chavo Y la cámara sigue grabando Mira venía otro Ah Toritos Son toros Como ven Deja No me trapito No Deja No Deja Trabajo Ahí está El agasaje Ese me gusta Pues miren la caña esta Esta me ha pasado el turismo levantando Bien guáchenlo Que bonito Rolito Ya perdimos la cuenta Pero llevamos varios Bien bonito el que me tocó antes Esta bien chingona Yo lo vi cuando se lo trago Que amigos como estan Pues nuevamente aqui cerrando video en la casa Porque pues se nos olvido a Miguel Vali Cerrar ese dia en el rio Pues bueno esperamos les haya gustado Este videito Otro video mas de pesca de robalos Pesca de robalos en rio Que como se los he comentado anteriormente Aqui es donde nace Snoop Mafia Por eso el nombre de Snoop Mafia Porque Carlos tiene ya mas como entre 25 y 30 años Pescando esta zona Y bueno el tiempo despues pues eligio el nombre de Snoop Mafia Ahi nace Snoop Mafia Porque antes era practicamente pesca de robalos Y lo pueden comprobar Chequen su instagram Y chequen sus primeras fotos Y se van a dar cuenta que hay Pues la mayoría de las fotos son robalos Robalos, robalos y robalos Ahorita ya hacemos pues diferentes tipos de pesca A unos encanta pescar robalos Como ya vieron Hacer skip casting Pescar con flux Algo muy chido Una pesca muy divertida Nos toco un muy buen dia La pesca ha estado muy buena Venganse a pescar Es momento Esperen nuevos videos Les voy a dejar una foto Chequense El capitán Cerro el año Con tremendo trofeo Es el proximo video Siguiente lunes Se viene este video De trofeo del capitán Y abre el año Con otro mega trofeo Les voy a dejar un segundo De la primera captura Chingona Del año Vamos banda pendientes Ya saben si les gusto el videito Suscribanse Regalenles un like Y ayudenos a compartir Que como dice el capipeque almada No cuesta Y ayuda mucho